El Espíritu Santo 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 Llamado amor El Espíritu Santo 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 No recuerdo haber pedido que la dejes No me muevo por tan bajos intereses No recuerdo haber pedido ser tu amante Si la dejas por otro amor es por tu parte Yo simplemente te quiero y soy feliz a mi modo Por suerte tengo de todo y a todo le encuentro el valor del oro Yo simplemente te quiero y al modo más natural A mi me basta y me sobra con ser tu amante espiritual La, 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 la Yo respeto más tu casa que mi mundo, que capaz de hacerle daño a un vagabundo No quiero ver amor, tu hogar deshecho, tú puedes vivir con ella aquí en mi pecho Yo simplemente te quiero y soy feliz a mi modo, por ser que tengo de todo y a todo le encuentro el valor del oro Yo simplemente te quiero del modo más natural, aunque me basta y me sobra con ser tu amante espiritual A mi me basta y me sobra, me sobra, me sobra, me sobra más A mi me basta y me sobra con ser tu amante espiritual A mi me basta y me sobra Nadie, nadie te espera, como te espera mi corazón Niña, dame tu mano, que en mi verano te haré canción Melodía para vos, con tu voz y mi voz Vamos soniendo canto, que se oiga tanto y llegue hasta Dios Al sol caliz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser 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 Nadie sueña contigo, con el motivo de mi pasión, niña, Dios es testigo, que te lo dice mi corazón. Melodía para vos, con tu voz y mi voz, vamos uniendo canto, que se oiga canto, y llegue hasta Dios. Vamos uniendo canto, que se oiga canto, y llegue hasta Dios. Amén. 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 Él está entre nosotros al llamado del amor, estén seguros que este canto viene del Señor. La unión espiritual de dos es causa para Dios, de que ahí donde haya dos o más reunidos junto a Él hay amor. Por eso el hombre y la mujer sus padres dejarán, y en carne y en espíritu serán un solo ser. Como fue en el principio, así será hasta el fin, el hombre y la mujer unidos vida pueden dar. Hay amor, hay amor, hay amor. Luego, ¿cuál es la razón para unirse hombre y mujer? Es amor lo que nos llama, por razón de subsistir. Y si amar es la respuesta, ¿quién es el que nos la da? Es aquel en quien creemos sin haber visto jamás. Hay amor, hay amor. Es la boda entre dos gentes, ceremonia de lealtad. Son dos caminos que uno solo se hacen al andar. Ay, amor. 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 Por ti, solo por ti mi amor, yo aprendí a querer y a sonreír. Tal vez te cueste comprender que haya cambiado así, que haya cambiado así. Pero es verdad, lo sé muy bien, a veces pienso que soy otra y me da risa al descubrir que mis amigos ya no me entienden, que andan diciendo que estoy loca o algo así. Por ti, solo por ti mi amor, una palabra es toda la luz. Vivir tan solo por vivir, yo no quiero morir sin este amor. Perdónenme, si no está bien, el egoísmo de ese amor desesperado que ahora mismo siento en mí. Pero también, debes saber, en cualquier calle, en cualquier hora, por amor, puedo morir. Solo por ti, solo por ti mi amor, yo aprendí a querer y a sonreír. Una palabra es toda la luz, solo por ti. Solo por ti, solo por ti. Cuando te despierte el sol por la mañana, yo estaré ya en mi camino otra vez. No quiero que llores, amor, aunque me vaya, porque estoy segura que voy a volver. Necesito caminar sobre mi alma, conocer rincones que aún no descubrí. Y encontrar esa razón que me acompaña, pues el final del camino es junto a ti. Es junto a ti. Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. No desconfíes de mí, nunca eres mi vida. Voy a recorrer tu cuerpo lentamente. Voy a recorrer tu cuerpo lentamente. Y aprenderme de memoria, su calor, para que mi mente pueda cubijarlo, en lo más profundo de mi corazón. Es junto a ti. Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. No desconfíes de mí, nunca eres mi vida. Es junto a ti. Es junto a ti. Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. No soy la víctima. Yo bien sabía lo que pasaba, y me quedé, porque quería quedarme, porque quería aprenderme todos los detalles del amor, del amor secreto. No soy la víctima. No soy la víctima, no te reclamo nada, pero por Dios te ruego, no me vas. No me vayas a dejar. Si me dejas, me muero. Si me dejas, me muero. Yo sé que soy culpable, yo sé que soy culpable, que no debo amarte. Yo no te exijo nada más que un poco de amor, del amor secreto. del amor de alcohol, del amor prohibido, del amor que tú me das. No soy la víctima. 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 El anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, me calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. ¿Por qué, si adorarte así, es que el amor mío pide tu pena? Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, me calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. Perdón, 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 vida de mi vida. La 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 Aunque no fue a mi lado, y me quedé, muy triste y desolado. Pero encontré, que el amor es tan raro, que se puede ser feliz. Al dar, y no recibir, es cuestión de ser humano. Pensándolo muy bien, aunque quieras volver, no puede ser posible. Si ya tienes lugar, en otro corazón, realiza tu feliz. No se puede vivir, con la duda infeliz, de estar cambiando amores. Decir, que hoy te vuelvo a desear, que seas muy feliz, aunque no sea a mi lado. La, 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 la. No quisiste ser feliz a mi lado, no pudiste comprender mi amor. Ahora es tarde, y aunque te quiero todavía, sigo en este amor. Busca tu felicidad en otro corazón. No se puede vivir, con la duda infeliz, de estar cambiando amores. Hoy te vuelvo a desear, que seas muy feliz, aunque no sea a mi lado. La, 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 la. La, la, la... ¿Con qué te lavas la cara? Que siempre tan linda está Te lavo con agua clara Y Dios hace lo demás ¿Con qué te lavas la cara? Que siempre tan blanca está Te lavo con agua clara Te lavo con agua clara Y Dios hace lo demás Deja mirarte mi cielo Que cuando te miro Me siento feliz Deja mi cielito lindo Mirarte a la cara Es como un jardín Deja mirarte mi cielo Que cuando te miro Me siento feliz Déjame mi cielito lindo Mirarte a la cara Que es como un jardín La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la ¿Qué tienes en los ocasos? Que siempre brillando está Mirando al sol en la paso Y el sol lo hace brillar ¿Qué tienes en los ocasos? Que siempre brillando está Mirando el sol me la paso, mirando el sol me la paso Y el sol nos hace brillar Deja mirarte mi cielo, que cuando te miro me siento feliz Deja mi cienito lindo, mirarte a la cara, que es como un jardín Deja mirarte mi cielo, que cuando te miro me siento feliz Deja mirarte mi cienito lindo, mirarte a la cara, que es como un jardín Ese lunar que tienes, cienito lindo junto a la boca No se donde sanar, cienito lindo que a mi mamá Ay, ay, ay Quisiera saber, que es lo que tu has hecho Para que me enamore, tanto, tanto Me miro en el espejo y me pregunto Si ese de ahí soy yo Más, cómo has hecho Hacer de esta mi vida Algo tan tuyo A transformar el tiempo Él me espera Él me espera Por tenerte La primera vez Que digo ciertamente Te quiero tanto Se me ocurre Se me ocurre Preguntarte ¿Qué tanto es el amor Que tú sientes por mí? Yo te quiero tanto Como en mi vida he querido jamás Con la misma fuerza Con la misma fuerza del primer día que te doy Y yo Me deseo Con un deseo nuevo Te tengo ante mis ojos En mis pensamientos En cada instante de mi vida Y yo necesito de ti Como la barca necesita del mar Para poder navegar El arco iris necesita la lluvia Y el sol Para poder dar sus colores Y por eso Aunque te alejes de mí El fuego de nuestro amor Siempre estará ardiendo Sabes que la distancia Es como el viento Se lleva con el tiempo O de un olfín Haya pasado un año Es un incendio Que me quemó el alma No he comprendido nada Nada de tu amor Y he tirado todo Inútil La única cosa buena De mi vida Es el amor Es el amor Tuyo por mí La única cosa buena La única cosa buena La única cosa buena Amor perdido ¿Dónde estás que queriendo tener? ¿Cómo lo va a correr por el mundo de hoy? Amor perdido No comprendo cuál fue mi pecado Que te has olvidado que yo estoy aquí Amor perdido Para ti es muy fácil amar Y después olvidar sin llegar a sufrir Amor perdido Tú de sombras llenas de mis horas Y olvidas las noches de amor que pedí Amor perdido Ahora tendrás que llorar Hora tras hora tendrás que sufrir Amor perdido No comprendo cuál fue mi pecado Que te has olvidado que te has olvidado Que sufro por ti Amor perdido Para ti es muy fácil amar Y después olvidar sin llegar a sufrir Amor perdido Amor perdido Amor perdido Amor perdido Sufrir El viejo cayucón Ya se hizo a la mar Juan el pescador No regresará Las noches de estrellas No verán ya más Recordar su sombra Con marco de placa En fin de anoche Su puna la palma Su orgullo el susurro La ola y el mar Fueron las gaviotas Y los caracoles Su pueblo de niño La playa su hogar Alfombra de arena Quemada de sol Su viejo camino Su viejo camino Ya no lo verán No lo verán ya no lo verán Ay, 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 ay La latina Y de anoche es su puna, la palma, su orgullo es un surro, la ola y el mar. Fueron las gaviotas y los caracoles, su juego de niño, la playa, su hogar. El viejo cayucón ya duerme en el mar. Juan el pescado no regresará. El viejo cayucón ya duerme en el mar. Te das, no hay dolor más fuerte que tu partida. Yo soy la paloma errante que vengo a ti. Buscando el hermoso niño donde nací. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona. Cuéntale tus sabores, bienvenida. Coronala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita que sí. Ay, chinita que sí. Ay, quédame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita. Ay, que vente conmigo, chinita. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Ay chinita que sí, ay lléame tu amor Ay que vente conmigo chinita, ¿a dónde viva yo? Cómo deseo ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo Cómo deseo ver la luz en la mañana y junto a ti, tu boca Cómo deseo ser aquel que compartiendo está tu amor Y estar sintiendo aquel alineo que eres tú Cómo deseo ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos, más yo sufro Por lo que sea de tu voz, de tu figura y de tu andar Yo me liberto y me mantengo Cómo quisiera ser un Dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría Cómo quisiera comprender que para siempre te perdí y solamente eres un sueño Cómo deseo ser tu amor y poder ver la luz en la mañana junto a ti Cómo deseo ser tu amor y tenerte junto a mí toda la vida Cómo deseo ser tu amor Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Más si estás lejos, más si estás lejos, más yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura y de tu andar Yo me alimento y me mantengo Cómo quisiera ser tu amor Cómo quisiera ser un Dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría Cómo quisiera comprender que para siempre te perdí y solamente eres un sueño Cómo quisiera ser tu amor Cómo quisiera ser tu amor Que no se nos acabe Todo el amor Que entre los dos es grande Quiero siempre ser feliz Quiero ser la viva voz Y gritar que el amor Es lo máximo En uno solo somos dos Que caminamos sin temor Porque en la vida con amor Todas las cosas son mejor En uno solo somos dos En uno solo somos dos Es una frase que hizo Dios Y has difundido ser amor Ya somos uno Ya somos uno Cien En uno solo somos dos Que caminamos sin temor Porque en uno solo somos dos Porque en la vida con amor Todas las cosas son mejor En uno solo somos dos En uno solo somos dos Es una frase que hizo Dios Y así fundimos ser amor Ya somos uno En uno solo somos dos Y así fundimos ser amor Puro como una roca Yo lo romperé con la fuerza De este amor Como saber comprender tu querer Como saber comprender tu querer Como lograr que tu pienses en mi Si ni siquiera has querido mirarme Tampoco escucharme mujer caprichosa Es porque me hicieron de piedra o de roca Este corazón Este corazón Que de hielo sea tu corazón Que de hielo sea tu corazón Y nuestra humilde canción Aunque parece que tu no la escuchas Yo se bien que finges por ser orgullosa Es porque me hicieron de piedra o de roca Este corazón Este corazón Yo se que es imposible que me quieras Que mi amor no lograras comprender Y sin embargo Y sin embargo te llevo en mi ser Es porque te hicieron de piedra o de roca Ese corazón Ese corazón Ese corazón Ese corazón Ese corazón Ese corazón O de roca Y sin embargo Y sin embargo Una vez Hace gozar Me enamoré de ti Al escuchar tu voz Y después Por donde quiera oír El eco de tu amor Cantando para mí Ya no recuerdas que me dijiste Vuelvo Que me querías con el alma Vuelve Ya no recuerdas que me dijiste Vuelvo Espérame Te amo Te amo Sobre corazón En un oscuro altar Clavado en una cruz Sálvalo Dale de nuevo luz Haz el milagro Baby Baby Su Resurrección Sálvalo 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 Sálvalo